Y entonces vamos dándole forma a que esos monómeros van tomando un espacio en toda la salud. Y el tema es nutrición y salud. Sí señor, el señor Bush, él y su padre se dan cuenta que alimentando a ratitas con vitaminas identificadas con la piel, como hay de las dos liposolubles, pero le quitan la grasa a sus alimentos, encuentran que hay una deficiencia muy notoria en la reproducción. Y entonces comienzan a ver que no se salva poniéndole un corticoide, le aumentan la A y la B y tampoco. Los años, ninguno de los dos burbió, los años le dieron la razón. Había un déficit muy importante. Un linoleico, un linoleico, un araquidónico. Fórmulas de memoria, toditos, doctor Gómez, su profesora de bioquímica. Fórmulas de memoria, el linoleico, el linoleico, el araquidónico. Y los derivados de ellos van haciendo que estos se descubra en qué alimentos están. ¿Por qué los esquimales no tienen infartos? Las estadísticas nos dicen, en la década del 70 al 80, seis esquimales tuvieron infarto. Los estadounidenses mejor no hablar. El país más grande y poderoso del mundo, moría la gente por infarto. Y los esquimales no. ¿Y cuál era la comida de los esquimales? Pura grasa. Ellos no tienen ningún campo, no tienen ninguna forma de comer lo que nosotros comemos de vegetales. Y entonces, algo había en los monómeros de esas grasas que eran buenos. Y ese bueno era que no dejaban formar la agregación plaquetaria y que no se portaban deteniéndose en el camino de una arteria y formando un coágulo que los llevaba al problema coronario. La siguiente, por favor. Y entonces, la grandeza de esos monómeros no quedaba ahí. Los estudios siguieron y se vio cómo esos ecoesanoicos comenzaron a tener derivaciones químicas. Y así tenemos las prostaglandinas, los trombosanos, los leucotrienos, la picocina. O sea, cada nombre tiene una relación bioquímica. ¿Por qué se llamaba prostaglandinas? Porque en el África, cuando la madre ya iba a dar a luz, sufría mucho, lógicamente no estaba en una de las clínicas hermosas que tenemos en Lima. Y entonces, con mucha sabiduría, tomaban el semen del esposo y le sobaban y le sobaban hasta que el bebé comenzara a salir. Esa maravillosa forma de bajar la inflamación lógica, porque el bebé salía dándole mucho dolor, le dio el nombre a estas moléculas de prostaglandina. Y así, el leucotrieno, porque eran blancas, y nacen estas hormonas locales, que no están en un sitio, que actúan en otro, regulando una de las enzimas más importantes, la de Nixiclasia, impidiendo que se haga el daño a nivel coronario. La siguiente, por favor. Esto se cosa no dice para los que tienen memoria, recordarnos el araquidónico con sus 20 carbonos y sus 4 enlaces dobles, el eicosatreinoico 20 con 3, el EPA, y el eicosatreinoico con 25. Los llamamos de alguna manera sencilla omega 6, omega 3. ¿Por qué? ¿Es un capricho? Pocan las fórmulas frente a ustedes y cuenten con su dedo en qué carbono están los enlaces dobles. Y siempre van a encontrar que hay una repetición. O es en el carbono 3, comenzando por el último, o en el carbono 6, comenzando por el último, o en el 9, comenzando por el último. Y el último, ¿cómo se llama en las letras griegas? Omega. Por eso es omega 3, omega 6. La siguiente, por favor. Y así llegamos al último momentito de los monómeros. Casi olvidados. Es el último capitulito de bioquímica. Los nucleicos. Los nucleicos son importantísimos porque soy igualita que mi papá. Chinita, gordita, blajita, negrita, cholita. Porque esos son los rasgos genéticos. Pero, ¿cómo aprovechamos a los monómeros? Los aprovechamos porque sabemos que en un nucleótido siempre vamos a tener el azúcar, el fósforo y la base, la pirimidine o la purina. Y estos, cuando no están todavía dentro de esa estructura maravillosa del ácido, podemos ponerlos dentro de los alimentos. ¿Y qué hizo la industria farmacéutica? La siguiente, por favor. Se dio cuenta que la leche de madre, dentro de todas las maravillas que tiene, tiene nucleótidos. Y entonces comenzó a ponerle nucleótidos a la leche maternizada. De esa manera, le está dando la oportunidad a parecerse más a la leche materna. Y así, esos nucleótidos, no solo con la leche de madre, con la leche maternizada, también pueden servir para apoyar la síntesis de proteínas, para hacer ladrillos en las moléculas de información genética. Y como los bebés no es fácil que los produzcan, se los colocan en la leche maternizada. La siguiente, por favor. Y la industria inmediatamente también aprovechó. Cuando se estudia el glutamato en Japón hace 100 años, a los veintitantos años, el otro químico, Kodama, descubre el guanilato. Y luego, en seis años después, el inocinato. Y entonces la industria alimentaria comienza a colocarlos en los diferentes alimentos. La siguiente, por favor. Y ahí tienen ustedes. ¿Cómo? Están en el natural en algunos alimentos. La siguiente, por favor. Y están también en la industria. Y entonces el alimento es más agradable porque tiene un nucleótido saborizante. Guanilato o inocilato. Muchas gracias. Gracias. Gracias.